Un ministro de Trabajo anunció una reforma laboral cuando no ha podido cumplir la ley. Cumpla la ley Luis Miguel de Cance. A mí me importa un carajo cómo usted se siente. Arrancamos con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cance, quien insiste con el tema de la cesantía. Dice el ministro que la cesantía podría cambiar de forma, pero no se elimina. El gobierno tiene pendiente presentar en el Congreso Nacional una propuesta de reforma laboral, otra reforma más, mientras el ministro de Trabajo describe el panorama. Ministro Luis Miguel de Cance, oígame, no se toca la cesantía. Ahora, parece que usted no ha entendido que el derecho adquirido, señor ministro Luis Miguel de Cance, de los trabajadores con el tema de su cesantía, es un derecho, una reivindicación de décadas. Pero en vez de agregarle beneficios a los empleados, tenemos un ministro de Trabajo que está obsesionado. El ministro de Trabajo parece, vamos a bajar aquí, por favor. El ministro de Trabajo parece más un dirigente empresarial que un ministro. Esto es extraño. Yo veo a Luis Miguel de Cance, cuatro años después, más preocupado por proteger los intereses de los empresarios que de los trabajadores. Es decir, recuérdese que usted no es un ministro del Conep. Usted no es un directivo de ANGEL. Señor ministro, oígame bien primero. Señor ministro de Trabajo, usted encarna y representa la voluntad. Usted está obligado a representar la voluntad de lo que expresa el Código Laboral y el componente, el conjunto de las leyes dominicanas en el ámbito de la seguridad social. Usted es el presidente del Consejo de la Seguridad Social. La vocación de la función pública. La inspiración de toda ley. Porque para colmo el ministro es abogado, no puede alegar ignorancia. Usted sabe cuál es. Proteger a los más débiles. Ante la duda, siempre el regulador, la autoridad, la ley va a proteger a la mayoría. ¿Quién es el más débil? Entre el empleado y el empresario. Es el empleado. El empresario corre el riesgo de que cuando hay déficit y pérdidas, él es el que él asume, pero eso es cuando hay esa posibilidad, cuando existe esa posibilidad de que haya un riesgo que conlleve una pérdida. Pero todos los millones que los empresarios producimos, no nos sentamos con los empleados a decirle, venga, vamos a repartirle 200 millones. Nos hemos ganado. No, yo nunca he visto un empresario que va a cambiar su carro, a comprarse una jipeta y que llama a sus empleados y le dice, una jipeta igual a cada uno. Usted ha visto cuando los empresarios nos vamos de vacaciones, nos vamos de viaje, que le sacamos visa a todos los empleados. No toca, suena, eso se escucha hasta ridículo. Usted no, sus empleados no viven donde usted vive, no van al supermercado cuando usted va. Usted entra a los restaurantes, los empresarios vivimos una vida que nos permite lucir bienes, riqueza. Los hijos van a los mejores colegios y los hijos de los empleados ¿dónde van? A la escuela pública. Y si acaso a un colegito. Entonces, ¿cómo carajo es que los empresarios dominicanos ganamos tan, y me incluyo, pues yo soy un empresario raro. A mí no me gusta ocultar. Estamos jodidos. Usted escucha a todos los jefes. Estamos quebrados, la cosa está mala. Acaba de cambiar la jipeta. No, esto no lo aguanta nadie. Una villa en casa de campo. Oiga, esta empresa está casi cerrando. Tres amantes. Discúlpeme. Dos mujeres mudadas. Y una en Brickel, la otra para los Emiratos. Y mientras más le dicen que está mala la cosa, ahí es que hay más dinero. Todo eso porque un empleado gana 15 mil pesos y tiene que matarlo dos años después para aumentarle 2 mil. Y el que gana 20, ya usted sabe. Entonces, es un cinismo que vivimos. Es un país de cínicos. Pero lo peor es que yo puedo entender hasta cierto punto la idiosincrasia, la cultura de muchos empresarios que explotan, de empresarios que no entienden que no importa que tengan edificios y que abran sucursales y que gasten millones en infraestructura. Usted lo ve en los supermercados, los bancos. Oígame, usted va a cualquier, a la mayoría de los países de la región de Latinoamérica y usted no va a encontrar los bancos con la infraestructura que tiene República Dominicana. Aparecen hoteles. Los supermercados, ahora, ¿cuánto le pagan a los empleados? Centavos. Y por eso usted ve que hay un déficit de atención del servicio al cliente. Los restaurantes de República Dominicana, no hay quien le caiga atrás. Pero usted le ve la cara al camarero, a la camarera, a la cajera. Óigame, pasando hambre en un restaurante, sirviendo comida sin comer y pagando desayuno, comida, cena, porque no pueden ni comer. En los supermercados no le dan acceso ni facilidad. Los niños sin leche y una cajera facturando millones de pesos, diario de leche despachando. ¿Cómo va a estar esa cajera? Cuando usted llegue, que usted, buenos días, buenos días. ¿Cómo, señorita? Por favor, avance, señor. Hay mucha gente. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Y qué es lo que es? ¿Qué usted cree que es? Que la joven que le está atendiendo la telefónica fácilmente tiene el teléfono cortado, suspendido. Y tiene la mamá enferma, el niño con fiebre, y no tiene internet. No tiene, no tiene, pero trabaja en una telefónica. Usted la ve, ahí mismo, despachando y facturándole millones. Y la calidad del servicio, por el suelo. Porque al empresario dominicano no le gusta pagar. Ah, pero el ministro de trabajo, Luis Miguel Lecán, ahora su gran proyecto de gestión es modificar la cesantía. Pero es que si un empleado trabajó un año, dos años, cinco años, diez años de su vida, de su tiempo, usted cree que mucho, que la empresa le reconozca una proporción de su salario de lo que él trabajó. Yo estoy loco, que modifiquen, por favor, modifiquenlo, que le vamos a convocar a la Plaza de la Bandera. Oígame usted, señor ministro, y al presidente Luis Abinader, no se puede joder tanto. Usted no puede reformar la Constitución, reformar los impuestos, hacer una reforma fiscal, vamos a reformar la Seguridad Social. Ahora, se van a pasar a cuánto de mínimo. El presidente Abinader mínimo va a gobernar 16 años él, pues el presidente dijo que eran cuatro años, y van más de 16 reformas. un ministro de Trabajo anunciando una reforma laboral cuando no ha podido cumplir la ley. Cumpla la ley Luis Miguel de Cannes. A mí me importa, me importa un carajo cómo usted se siente. Esa popicracia que está instalada ahí, de ministro que son funcionarios que no funcionan y que quieren defender los intereses de los poderosos, de los empresarios, menos del pueblo. ¿Por qué usted no sale a cerrar la empresa que no le garantizan el respeto a la carga laboral de las 44 horas a la semana? ¿Por qué usted no va a impresionar los baños a las empresas para que usted vea cómo están los empleados? Los espacios de comida, empleados que comen en la calle, que no le dan ni una hora de almuerzo. Vaya a ver cuáles son las empresas que pagan los beneficios y las bonificaciones aquí de las corporaciones. ¿Por qué el ministro de Trabajo Luis Miguel Lecans no sale a hacer un mapa, un levantamiento, un diagnóstico de las empresas que tienen gerentes que abusan sexualmente y explotan laboralmente a sus empleados? Hombres y mujeres ¿no se ha dado cuenta del tema haitiano? ¿Cómo está haitianizado el país entero? ¿Cuántas empresas va a cerrar el ministro Luis Miguel Lecans? Parece que él no sabe nada de eso. Yo que no soy ministro de Trabajo lo sé, lo que establece el Código Laboral y no le voy a hablar del tema de la seguridad social, de las mafias, grandes mafias que hay en la seguridad social, en la tesorería de la seguridad social y el ministro de Trabajo es el presidente del Consejo de la Seguridad Social y no se da cuenta de nada de eso, de nada. Ahora el ministro tiene en agenda modificar la cesantía. Yo quiero ver las centrales sindicales quedándose calladas a ver si es verdad qué chicle que matizca la chiva como decimos un buen dominicano. Hay que hablar en el idioma de los dominicanos con decencia, con orden, pero poniendo las ideas sobre la mesa. Si usted no sabe todo lo que hay pendiente cuatro años después, vea este programa, deme una llamadita que yo lo ayudo y lo asesoro, ya que el presidente Luis Abinader no tiene forma de destituirlo, que es lo que debería hacer, ni de cambiarlo, Luis Miguel de Canza. Esto no es personal, pero así como ustedes exigían y exigen a todos los niveles, hay que exigirle a usted, aquí estamos cansados de ver a los funcionarios mandando a un país entero y nadie los manda a ellos. A ustedes hay que mandarlos porque ustedes les pagamos con el sudor de nuestra frente. Todos estos funcionarios y ministros que están nombrados, todos quienes les pagamos somos nosotros y no hacen nada por el país o muy poco. Quiero leer sus comentarios. Señores, en otro tema llega la ola de las reformas a las cooperativas de la República Dominicana. Este sector de la cooperativa se recibe incentivos fiscales desde el año 1964 con políticas públicas que han determinado y han impulsado han tenido el propósito de impulsar mejor aún el desarrollo a través de la ley 127-64 sobre las asociaciones de cooperativas que actualmente ¿ustedes saben cuántas cooperativas existen en el país? 2.000 cooperativas. Oígame qué locura. En República Dominicana al amparo de los subsidios de todo el dinero que se le da a través de los subsidios y las políticas públicas de la ley 127-04 de las asociaciones cooperativas hay más de 2.000 y mueven aproximadamente trescientos es una locura oiga trescientos millones es decir trescientos mil millones pues yo leo este número y digo pero será trescientos mil si trescientos mil millones de pesos las 2.000 cooperativas de las cooperativas funcionan con grandes esquemas fraudulentos una gran mayoría de las cooperativas terminan en fraude no es posible que en una economía tan pequeña usted tenga 2.000 cooperativas ¿quién regula esa cooperativa? El IDECOP el Instituto Dominicano de la Cooperativa que es de donde se montan esquemas de corrupción también históricamente en el IDECOP se ha repartido eso yo recuerdo los tiempos de oígame del exdirector de autoridad portuaria en el gobierno de Hipólito Aníbal García Duvergé ¿usted se acuerda? senador de San Cristóbal director de Aportón que lo designó Hipólito en el IDECOP que eso viene desde la cooperativa de los maestros y cooperativas que manejan intereses económicos que usted no si que uno no tiene idea de la misma manera Julio Mariñe ¿usted recuerda? otro político que la cuota que le dio Danilo a Miguel Vargas designó a Mariñe en el IDECOP entonces usted no puede tener un sector que mueva 300 mil millones de pesos 2 mil cooperativas recibiendo subsidios pero ¿por qué? la cooperativa dejaron de ser asociaciones que en su naturaleza original estaban pensadas para que en Teleradio América por ejemplo se fundara una cooperativa y entonces los empleados aportaran una cuota de su salario y esa cooperativa le da préstamo sin intereses le da facilidades para adquirir iniciales de casa vehículo electrodomésticos la cooperativa de la telefónica recuerdo la tan famosa y poderosa cooperativa de CODETEL que quebró también entonces la cooperativa pasaron de ser instituciones pensadas para que desde dentro del núcleo laboral a propósito del ministro de trabajo se pueda fomentar esa asociación donde los mismos trabajadores cooperan crean un fondo y de ese fondo cuando uno de los empleados tiene una emergencia médica se hace una especie como de san colectivo esos san que tanto conocemos los dominicanos esa es la vocación la naturaleza de la cooperativa usted da un aporte se pone en una lista y dice bueno yo el año que viene quiero el inicial para mi casa 300 mil pesos 600 mil pesos usted es demócrata pero como ahorrar para 300 mil pesos ah pero eso es usted pero el que gana 25 30 mil pesos usted cree que teniendo que pagar gasolina casa alquiler colegio de los muchachos seguro médico comida desayuno cena para él para su esposa para los muchachos teléfono luz que está carísimo y siempre lo he estado la patilla la presión usted cree que va a poder reunir 300 mil pesos en 20 años no lo reúne porque aquí los empleados viven comiéndose el salario y no le da este es de los pocos países que los empleados tienen que coger prestado para poder financiar su gasto para ir a trabajar los empleados aquí cogen prestado señores para poder cuadrar la quincena porque no le dan ni para cubrir los gastos para trabajar y nadie hace nada con esa vaina nadie y yo creo que soy de los pocos comunicadores que toca ese tema no es que nadie hace nada que nadie lo dice y que conte que yo tengo cuatro empresas cuatro y mi primera empresa tiene 23 años de fundada y yo no aguanto eso yo no puedo tener a nadie que no le dé el dinero ni que va a llegar a mi oficina entonces el tema de la cooperativa se distorsionó eso hay que eliminarlo las únicas cooperativas que deben dejarse de esas dos mil son las cooperativas que no funcionen como banco son banco no regulado la cooperativa es un oscuro mundo financiero de fraudes que los gobiernos no ven mire eso de copa herrera usted cree que es posible que en un barrio en un sector de gente humilde de gente pobre con necesidad como herrera usted tenga una cooperativa dirigida por seis malandros por seis corruptos que agarren y comiencen a comprar lancha comprándole yate de lujo a miguel vargas marlonado comprando villa en casa de campo gerente de una cooperativa de herrera con un fraude de más de dos mil millones de pesos entonces la cooperativa le cogen el dinero a los empleados montan esquema de corrupción y usted sabe donde llevan el dinero la cooperativa ríase lo llevan a la banca oígame la cooperativa le cogen su dinero que usted no lleva al banco de ingenuo y ellos cogen los cuartos se los sacan se los ponen a su nombre y lo llevan ellos al banco y lo bueno que la ley monetaria y financiera no regula la cooperativa porque es la ley 127 la ley especial guión 64 que las regula eso hay que pasarlo para que lo regule la superintendencia de banco de la dos mil cooperativa se frizó no hay más cooperativa no hay más permisos más autorizaciones presidenciales para la cooperativa se liquidan del mínimo 1900 cooperativas de la dos mil el IDECO presidente ahora que usted está eliminando instituciones elimine eso y si hay 100 cooperativas que funcionan con la vocación de prestar sin intereses y usted dirá ¿cómo? ¿y quién va a prestar sin intereses? ajá y no se supone que la cooperativa están exenta de encaje legal de la regulación de la junta monetaria y para que el dinero que reciben de los empleados se lo presten al mismo empleado es que a usted la cooperativa lo que le preste es su propio dinero la cooperativa no tiene accionistas como un banco en el banco los accionistas llevan el dinero y usted va a coger ese dinero que de los accionistas que tampoco funciona así porque en el banco usted y yo llevamos un millón de pesos que ahorramos en 20 años y yo voy y llevo el millón y ahí mismo está sentado en la fila Christopher Vázquez señor director buscando el millón prestado el millón mío para el banco no vale nada me dan un 5% y el mismo millón mío se lo prestan ahí mismo en el turno servicio al cliente número 63 señor Tabare venga ay yo tengo un millón de pesos cuánto me dan por el millón yo duré 20 años ahorrando aquí no un 5% señor y puede bajar un 4% ¿cómo? si no se lo puede llevar está bien mire 4% anual número 64 Christopher Vázquez dígame yo vengo a buscar un préstamo de un millón ah claro que sí señor venga tráigame el arte de nacimiento de su tatarabuela el botiquín médico de su bisabuela tráigame todo lo que usted no se puede imaginar ok ahora usted califica el millón de pesos que acaba de depositar el señor Tabare no se lo dicen pero es así ahora se lo lleva Christopher Vázquez ¿cuánto le dieron al demócrata? un 4 ¿cuánto le cuesta a usted Christopher? un 22 ¿cuánto le cuesta? ¿y qué hace el banco? para transformar el mismo millón de pesos que lleva usted y pagar un 4 para darle un 22 un 18% se gana el banco esa es la tasa de intermediación ¿usted sabe lo que hace el banco? nada hace banco ese es el mejor negocio el dinero que depositamos todos los días con ese dinero los dueños de los bancos compran bienes compran propiedad hacen grandes negocios ellos mismos pero bien esas son las reglas de juego del capitalismo de la oligarquía ¿por qué usted cree que los dueños de los supermercados son los mismos dueños de los bancos y son los mismos accionistas de la telefónica de los hoteles usted ve que están metidos usted ve y dice oh Plaza Lama pero Plaza Lama es dueño también de las estaciones de combustible de un oleoducto eso es lo mismo están en todos los sectores donde hay dinero accionistas de la AFP accionistas de las ARS son los mismos dueños de la compañía de seguro los mismos nombres claro porque al final hacen todas las inversiones con el dinero suyo y mío que se lo prestan ellos mismos en la cooperativa hay que regular eso hay que pasar la cooperativa tiene que ser supervisada por la superintendencia de bancos vamos a acabar con los fraudes en las cooperativas